¡Buuu! ¡Buenas a todos chicos! ¡Nos vemos en CoreaPopeCraft! Y hoy estamos en la modalidad de Skyworks, compañeros. Y hoy me encuentro con mi compañera Chete. ¡Nachete, qué tal! ¡Hola! ¿Qué tal, tío? Y bueno, chicos, en el vídeo de hoy nos hemos puesto un Test Tour Pack de GTA el cual va a convertir ciertos bloques en objetos de GTA, tales como coches y aviones. Así que, compañero, ¿estás dispuesto a ver el mejor Test Tour Pack de la historia? ¡Qué locurón! Es una maya locura, chicos. Hoy vamos a ver, sobre todo, un caza o un avión o un helicóptero, como lo queréis llamar, en Skyworks. Así que, chicos, sin más tiración y más preámbulo, quiero una meta de ¿cuánto hay en H&T? ¡De 20.000 likes! ¡Hala! Ya, si no me va a llegar ya 20.000 visitas. ¿Cómo pides 20.000 likes? Vamos a llegar a 20.000 likes. Pues venga, 20.000 likes a lo loco, la locura. Así que, chicos, 20.000 likes en este vídeo y traeré vídeos con Birney Spears. Así que, chicos, nos vemos dentro del vídeo. ¡Nos encontramos en la primera partida, chicos! Estamos en el mapa de Tris y, bueno, creo que aquí en H&T no hay aviones de momento. De momento. Pero hay más cosas guay, chaval. Y Opeches, me cago en mi vida entera. Opeches, madre mía. Esto pinta mal, compañero. Esto pinta muy mal. ¿Dónde estás? Que voy contigo. Hay coches, pero no hay aviones. Me cago en mi vida. Yo quiero un avión. What the fuck? Casi me matan. Casi me matan. ¿Dónde estás? Me cago en... Aquí, aquí. Es que, a ver, tampoco podemos hacer team, ¿sabes? Porque si no... Hola, que armadura más rara, ¿no? Nos van a banear. Bien, tío, que mal está. Ala, ala, nos van a banear. Oye, pues yo ya estoy baneado de unos cuantos servidores por hacer team, ¿eh? Así que cuidado. Pues yo... ¡No! ¿Qué dices? ¡Es hacker! Mi avito me ha matado. ¡Era un hacker! ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno. Nos encontramos en la segunda partida, amigos míos. Y, bueno, estamos en el mapa de Snakes. Y vamos a ver si aquí encontramos un helicóptero, compañero. Espero que sí, porque vaya mala suerte estamos teniendo. Ya te digo, llevamos una racha de mala suerte. Tengo pico, tengo pico de Iron. Que yo no sé si reír o llorar, compañero. Si reír o llorar. Vale, y no me toca pechera. Vale, sí, sí, tenía pechera. Vale, pues vamos al centro y nos reencontramos. Yo tengo un pico de la leche. Cuidado que vienen a por mí. Vienen a por mí. Vienen a por mí. Vale, ¿tú dónde estás? Que no te veo. ¿Serás este? ¿En mi isla? Estamos lejos. Estamos lejos uno del otro. Te echo de menos, Inachete. Tengo un pico, tengo un pico. Hay que hacer lo que sea. Este pal vacío. Vale, a ver si encontramos helicópteros. Quiero ver un helicóptero ya, compañero. Lo quiero ver ya. Es que me piden team. Hago team con todo el mundo. Venga, voy a hacer team con todo el mundo. ¿Dónde estás? Venga, todo sea por ver el helicóptero, eh. Todo sea por una buena causa. Vale, creo que te veo. ¿Eres ese de ahí? No, es gamer no sé qué, tío. No me gusta. ¿Dónde estás tú, tío? Vale, yo estoy cogiendo muchos cofres. A ver si encuentro... En serio, tío. Me están lanzando flechas. Tío, eres un... A ver, a ver. Pensemos con la cabeza y Nacher y no con el culo, eh. Pensemos con la cabecita y no con el culo, que yo tengo dos cerebros. Uno en la cabeza y otro en el culo. Y siempre, en las situaciones malas, pienso con el cerebro del culo y no con el de la cabeza. Pero no sé dónde estás, tío. Me va a reventar. Si es que yo soy aquí el hombre más desafortunado del mundo, tío. Si es que... Ahí está, vale. He sobrevivido. ¡Hola del bloque! ¡Mirachete! ¡Mirachete! Yo lo mato. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí detrás estoy yo, salvándote. ¡No, que me mata! ¡Vale! ¡Me tengo manzana de oro! ¡Pira por mí! Vale, vale, eres tú, eres tú, eres tú. Soy yo, soy yo. Vale, vale, ¿tú? ¿Tú vamos a una pechera? No tengo pechera para ti, me cago en mi vida. Oye, pero ¿cómo has aguantado vivo sin pechera, tío? Vale, es un clíctor. ¿Qué cree que le he dado las cosas para él? Es un clíctor, es un clíctor. Vale, ¿no? ¿Le has matado? Vale, venga, vamos a la verdad. Tengo pechera, tengo pechera. No te preocupes. Vale, pero aquí no hay helicópteros. En este mapa no hay helicópteros. Pues tengo pico, tío, para llevarme cualquier cosa. ¡Qué falso! Tiene que haber algo, tío. Pues la ganamos igualmente. Pero bueno, pues después vamos a un mapa que haya helicópteros. Pero yo pensé que aquí había helicópteros. Igual aquí dentro está hueco. Pica aquí dentro. ¿Y dentro? Igual ahí dentro hay helicópteros. A ver, pica. Espera, espera. Helicóptero. ¡Uy! ¡Eh! ¡Hay un bloque! ¡Eh! ¡Hay bloques de diamante! Bueno, bueno, bueno. No nos sirve. No nos sirve. Hemos encontrado el misterio del mapa. ¡Hala! Ahí te quedas. ¡Eh! Ahora es cuando me matan a mí, ¿sabes? Por hacer el bobo. Aquí no hay ningún helicóptero ni nada. Vale, pues nada. Para el siguiente mapa, compañeros. Que aumente el hype, chicos. Que aumente el hype. Vamos a matar al que queda, ¿no? Vale, sí, sí. A esta, a esta. A este. Vas a pillar, compañero. Madre de la madre hermosa lo que va a pillar este hombre. Vale, déjame a mí antes, ¿vale? Porque si no sería un poco injusto y la gente se queja. Vale, perfecto. Bueno, vete, vete. Vale. Te va a matar, ¿eh? Yo no digo nada. No, me va a matar. Oye, que me confíes en mi Nachete, por favor. Salto con él en plan a darle un toque amistoso. Venga, 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 venga. Venga, pillar, pillar, pillar. ¿Cómo eras, eh? A pillar. Ahí está. Pues ahora vas a... ¡No! Vas a matarme, vas a... ¡No! ¡Cómo lo sabía, tío! Te he dejado de pegar y gana el Nachete. Madre mía. Yo no te quería matar, pero me pegaste tú. Y yo estaba un corazón, tío. Estaba un corazón. Me cago en mi vida. Tercera partida, compañeros. Y bueno, estamos aquí otra vez con nuestro compañero el Nachete. ¿Y tú piensas que aquí va a haber helicópteros, amigo mío? Sí, y lo voy a coger porque me he cogido el kit del pico. Así que ya verás, ya verás. Tiene que haber debajo. ¡Hay coches! ¡Hay coches! ¡Eh, hay un helicóptero! ¡Sí que lo hay! ¡Sí que lo hay! Voy contigo, voy contigo, que tengo para picarlo. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Preocúpate porque no te maten. Vale, vale, no. Tranquilo, a mí no me matan, compañero. Yo soy un tío invencible. Y después estoy muerto, ¿sabes? Ahora es cuando me matan a mí. Vale, tengo un arco, ¿eh? ¡Eh, no, no! Directamente me ha tocado el caza a mí. ¿Te ha tocado el caza? ¡Que me ha tocado! ¡Hala, hala! Ponlo en el suelo. A ver. Ahí está el caza. ¡Tres, dos, uno! ¡Tachán! ¡Dios! Que ahora no lo podemos coger. ¡Qué chetada! Pero da igual, hay que verlo. ¿Qué es lo que había que hacer? ¡Qué guapo, tío! No me digas que no mola, tío. ¡Hala! Una tarta que pilota un caza, ¿sabes? Bueno, lo típico. Una tarta piloto, tío. ¡Joder, macho! Oye, no me digáis que no mola. Una meta, chicos, de 5.000 likes en este vídeo. 20.000 es mucho. 5.000 likes en este vídeo para subir más vídeos como este que están súper chetados, la verdad. Mola, mola mucho. Y hay un caza aquí. Si lo pillo... Ah, no, si lo pillo me da diamante. A ver si puedes pillarlo. Vale, perfecto. Yo no tengo espada, ¿eh? No, es que no se puede pillar, tío. Tienes una espada para mí, por favor. No tengo ninguna. Ni para mí, ni para ti, ni para nadie. No, tío. Estamos sentenciados a muerte. Vale, tengo un pico. Con un pico pegaré, porque con otra cosa ya veo que no. Vale, es que se me olvidó pillar el kit, ¿sabes? Hay que matar a este man, ¿eh? Estamos aquí haciendo un poco de team. Ven aquí, man. Un poco ilegal, la verdad, pero bueno. Bueno, ilegal. ¡Toma! Vale, pero le mata en HT, le mata en HT. Que no... Uf, chaval. Vale, le has matado, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Vale, ahí está. Vale, aquí hay otro. Aquí hay otro, aquí hay otro. Vale, hay que llegar a por ahí. Chicos, perdonadnos hacer team en estas partidas, pero es que ya sabéis que es para hacer divertir a la gente, no es para ganar la partida, nos la suda realmente ganarla o perderla, pero simplemente es por eso, chicos, para... Venga, si quieres tratame suicido. No, 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 no. Voy yo y si no le mata... Es que no tengo espada, chicos. Es que no puedo pelear sin espada. Pero a mí sí que me gustaría que haya teams en solo, tío. Porque aquí no es como juegos del hambre que los matas fácil aquí, tío. Si quieres matas a tres tranquilamente. Ya, pero si hay teams en solo, ya no sería solo, sería teams. Ya, bueno, me da igual. En Skyward normal, como antes. Vale, vale, hay que sacrificar las flechas. Venga. ¡No! ¡Uy, casi me caigo! ¡Qué susto! Está muerto, está más muerto. ¿Está muerto? ¿Me la juego? No, no, está muertísimo. Aún has flechado dos. Juégatela tú. ¡Ah, que tengo una espada! ¡Tengo una espada! Muerto. Se cae del vacío, se cae del vacío. Tenía una espada, pero es que como es el texture pack de... de Clash Royale iba a decir, ¿sabes? Como es el texture pack de GTA... Cuidado que tienes a uno ahí, ¿eh? Sí, haz telefundo, chaval, haz telefundo. ¡Madre mía la paliza que le he metido! Vale, perfecto. Me pongo por aquí esto y esto. Voy chetadísimo, en verdad. Vale, toma una pechera, Inachete. A ver. Para tapar tus pezoncillos. ¡Qué sana la pecherita! Vale. Solo queda uno, ¿eh? La flecha. Mira, le llego a dar... Y vamos, me hago hijo de Donald Trump. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Le he rozado! ¡Le he rozado la cabellera! Vale, a por él. A por él. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Inachete, aquí en directo. ¿Quién va a ganar el Mundial de Rusia 2018? 2018. El país de la gente que deje su like en este vídeo. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué buen marketing, Inachete! Eres bueno vendiendo, la verdad. Vale, venga, venga, venga. Pillar, pillar por la espaldita. Le pillo ahí, no me pega ni un golpe y le reviento. Vale, entonces, compañero... Habrá que hacer un duelo épico o algo, ¿no? Sí, sí, hay que hacer un duelo épico. Haz un ring, haz un ring. No, me voy a ir a la otra parte del mapa, tío. No, 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 haz un ring. En esa isla, quédate quieto. Haz un ring ahí. Hay que poner bloques por aquí, por alrededor. No, me vas a matar. ¡No me mataste antes! ¡No me mataste antes! ¡Ahí está la venganza, la venganza! ¡Ibán gana! No puede ser. La venganza. Oye, eres listo, ¿eh? ¿Cómo pillaste ahí la trampa? Última partidilla, compañeros. Mapa de Trish y Inachete. En esta partida tú vas por un lado, yo por otro y vamos a la maldita locura. ¿Qué te parece? Vale, como quieras. Vamos a encontrarnos en la otra parte del mapa habiendo matado a siete, ya verás. Venga, va. Bueno, aunque si matamos a siete cada uno ya serían catorce y no hay catorce personas. Pero bueno, sí, te entiendo. Bueno, ya sabéis, a unos cuantos. Matemáticas de Inachete, sí. Se me dan bien. ¡Eh, que vienen! Dar like si queréis que Inachete sea vuestro profesor de matemáticas y os ponga un... Me han matado. ¿Te han matado? ¿En serio? Bueno, eso de matar a siete Inachete igual, te viniste un poco arriba. Bueno, yo que te van a matar a ti, pues listo, viene a por ti. No, a mí no me mata nadie, compañeros. Yo soy un pro de la vida. Vale, ahí está Ana. Este hombre piensa que me va a matar. A mí. Y se cae. Se cae. Es eso que me mató a mí, tío. Empezamos bien, madre mía. Empezamos bien. Vale, pues venga. A por este hombre. Ahí está. ¡Atención! ¡Oh! ¡Qué jugada increíble! Vale, y se va un tío al centro. Pues voy a por él también. La jugadinha. ¡A por él! ¿Me dispara o no me dispara? Que tú no me avisas, cabrón. Dale, dale. ¡Oh, aquí hay muchos helicópteros! ¡Venga, viene otro! ¡Oh! ¡Cuidado que te viene uno! ¡Yo me los fundo! ¡Me los fundo! ¡Yo me lo guiso! ¡Yo me lo como! ¡Yo me lo guiso! ¡Yo me lo como! ¡Yo me lo guiso! ¡Yo me cago en mi vida, tío! Me han reventado. ¡Ja, ja, ja! Lo comiste. Me han reventado. Esto es muy cruel, en realidad, ¿eh? Pues, bueno, chicos. Dejamos aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Y, bueno. Y, Nachetle, despide tú el vídeo. Venga, va, te dejo. Si os ha gustado, dejad vuestro like. Dejad vuestro like para que vuestra selección gane el mundial. Y suscribirse al canal, porque sí. Tenéis las redes sociales de Iván en la descripción. Y hasta luego, vamos a ver la próxima. Adiós. ¡Hasta luego, compañeros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!